Complaciendo allí a mis suscriptores chicos, vamos a desarrollar lo que es el numeral 3 de práctica lo aprendido de la unidad 5 de sexto grado. Empecemos con el literal A. Dice, completa la tabla con los posibles valores que puede tomar la base y la altura de un paralelogramo. ¿De qué? De área 120 centímetros al cuadrado. Ahora, quieren que completemos nosotros esta tabla. ¿Cómo lo voy a completar? De la siguiente forma. Como dice que el área es de 120, ya ustedes saben que el producto de la base por altura tiene que ser igual al área. Lo que significa entonces que no tiene que dar de área 120. ¿Estamos claros? Entonces, 1 por 120, 120. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar aquí para que me dé 120? ¿Cuánto chicos? Bueno, sencillo. Venimos nosotros y decimos, 120 entre 2, ¿cuánto es? Ah, 120 entre 2, eso es 60, profe. Entonces, aquí vamos a ir 60. Ahora, el siguiente, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 120? Bueno, a 120, divídalo entre 3, ¿cuánto le va a dar? 40, ¿verdad? 3 por 40 es 120, así de fácil. El siguiente, dividamos 120 entre 4, que sería ¿cuánto? 30. O sea, que 4 por 30 es 120, lo que representa el área del paralelogramo, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? 120, dividámoslo entre 5, chicos, ¿cuánto es? Eso es 24. Y ahí tenemos ya completada lo que es la tabla. Ahora, vamos con el literal B, utilizando la fórmula del área de un paralelogramo. Ah, o sea, que el área es igual a base por altura. Representa la relación entre la base X y la altura Y. Ah, o sea, que en este caso me está diciendo que la base es X por, lo voy a poner con otro color para diferenciarlo con la X, chicos. No perdamos de vista que este significa por. De una multiplicación y la altura, en este caso, es Y. Y base por altura, ¿de cuánto es el área del paralelogramo? Dice, es de 120. Aquí lo tenemos. Ahora, usted puede representar esa relación de esta forma o lo puede representar de otra forma, chicos. ¿Cómo? Dividiendo 120. ¿Entre quién? Entre X. Y así usted va a obtener Y. Cualquiera de las dos formas, usted puede representar esa relación. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.